Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Nos hemos pegado aquí un mes sabático, una especie de siesta de este mundillo, digamos, de internet, de youtube y demás. Un mes que, bueno, no he estado con vosotros lo que habitualmente suelo estar. En unas épocas un poquito más, un poquito menos, este mes ha puesto así, como luego se dice, un poquito por aquí, otro poquito por allí. En el caso de que así ha caído. Ya que estamos hablando de eso, de siesta, pues vamos a empezar hoy, bueno, vamos a hacer este reinicio, por decirlo de alguna manera, pues hablando de un tema que hemos hablado muchos vídeos ahí sobre este tema, enfocado desde muchos puntos de vista, tanto a nivel mitológico como a nivel, digamos, de experiencias de unos u otros personajes, a nivel científico, el mundo de los sueños. Un sueño muy recurrente, bueno, en una gran parte de las personas, según algunos estudios, más del 70% de las personas en algún momento de su vida suele tener ese sueño en el que, bueno, de una u otra forma caes al vacío, por un pozo, por un acantilado, desde un edificio, incluso unas escaleras. O sea, hay muchas, digamos, cada persona tiene su propia experiencia, por decirlo de alguna manera, pero quizá la sensación es la misma. Esa de caer al vacío sin protección, esperando, o eso, a caer contra el fondo, a llegar al suelo y, bueno, temer lo peor. Bueno, una especie de miedo que, bueno, muchos estudios, investigaciones, incluso teorías, de una u otra forma, pues siempre asocian a ese miedo que, bueno, muchas veces sentimos las personas por cualquier cambio. O sea, el temer algo que nos puede pasar o tener esa especie de miedo a cómo nos va a salir. Puede ser, digamos, una especie de eso, de miedo a un cambio, por ejemplo, en el trabajo, un cambio en las relaciones personales, un cambio en la economía, un, eso, cambios o posibles cambios. O sea, cosas que temes que pasen, ese miedo, pues se asocia muchas veces a ese, a ese caer al vacío. Pero luego, en realidad, pues bueno, según algunos de estos tipos de experiencias, muchas veces el resultado es que las personas despertamos, digamos, de golpe. O sea, un despertar brusco que se asocia, pues bueno, en realidad que podemos asociar al tema del que estamos hablando, de ese miedo, a que muchas veces temas lo que temas, aunque pienses, ah, ahora de que caiga me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. En realidad, la mayoría de las veces, aunque temas algo que ocurra, simplemente eso ocurre. Como de que te despiertas bruscamente. O sea, te despiertas a otra, quizá a otra realidad de la que tenías anteriormente. Como en cualquier experiencia que tenemos en la vida. Simplemente ocurre y eso. No queda nada más que, pues que hay que seguir. Despertar y aunque estés atontado y digas dónde estoy, qué pasa aquí, pues eso. Hay que despertarse y seguir caminando, por decirlo de alguna manera. Algunas investigaciones relacionan esto, por ejemplo, a la hora de que te duermes rápidamente, de que te acuestas y te duermes rápidamente, esa sensación de caer, eso, como que el cuerpo se va quedando dormido, vencido, sin protección. Pues muchas veces el cuerpo reacciona, digamos, la mente, la médula espinal, ya digo, intervienen un poco, unos pocos factores. Manda una especie de estímulo que te hace despertar. O sea, eso es una de las cosas que se han investigado. Pero ya digo, luego hay otro tipo de sueños que te puede pasar en mitad de la noche, te puede pasar... Que son otro tipo de, digamos, de experiencias que se relacionan más, quizá, al inconsciente de los sueños en el que nuestra conciencia está en esos momentos. O sea, nuestra conciencia de que estamos soñando, nuestra conciencia, al igual que de que estamos despiertos, por decirlo de alguna manera, en el mundo que llamamos real, pues eso, yo soy consciente de que ahí hay una pared, de piedra, aquí hay una barra de luz, aquí hay un ordenador. Soy consciente de todas esas cosas. O sea, eres consciente o consciente de que eres consciente, por ejemplo, en el mundo de los sueños, hay veces que sabemos que estamos soñando. Tenemos de alguna manera, incluso en algunos momentos, el control de nuestros sueños. O sea, son experiencias que quizás son distintas. Pero ya digo que hay muchos temas que podemos asociar a investigaciones, supuestas experiencias y demás. Por ejemplo, en este tema es, también lo podemos relacionar, daros cuenta, que una de las cosas que, eso, significa, eso, un principio, una caída o una subida, una caída al vacío, una caída por un lugar que no sabemos lo que pasa, es, también lo podemos relacionar, tanto al nacimiento, o sea, de que un bebé está saliendo del cuerpo de su madre, donde está cobijado desde que, bueno, desde que nace, por decirlo de alguna manera, dentro del vientre de la madre, o sea, desde que empieza a formarse y poco a poco va teniendo cierto tipo de conciencia, pues, eso, es un nuevo, es, también una caída a lo desconocido y, como he dicho antes, no queda nada más que seguir caminando. Al igual que esa experiencia que tienen, supuestamente, algunos moribundos, en los que, bueno, el túnel de la luz, también asociada a algunas experiencias, digamos, con sustancias psicodélicas, esas sustancias que, supuestamente, emulan, pues, bueno, la mitología del túnel de la luz, de eso, de la mitología hindú, por decirlo de alguna manera, en la que, bueno, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, tras morir el cuerpo físico, viaja, digamos, por un túnel en el que, según el aprendizaje que hayamos obtenido, según el ascenso de ese espíritu, de esa alma, de esa conciencia, al que haya llegado en esta vida, pues, le hará llegar a llegar quizá a eso, a la conexión con el todo, a la verdad absoluta, a formar parte de lo que siempre es y será del todo, o, eso, a reencarnarse en la rueda del karma, bajo unas u otras premisas, ya digo, que pueden hacerle flaquear y, eso, introducirse en una u otra salida del túnel de la luz, ya digo que son apuntillos de todo tipo de, eso, de mitologías, de experiencias, de supuestas investigaciones, todo un mundillo que nos va acercando, ya digo, daros cuenta que en todo esto hay que tener siempre en cuenta en el mundo de los sueños, que aunque haya investigaciones, luego es un, eso, un lugar aislado de la conciencia, donde habita la conciencia, en el que es difícil mediante esas pruebas de laboratorio quizá, llegar al verdadero, eso, al verdadero ser, que hay, la verdadera esencia que hay en todo este mundillo y en todas estas experiencias, experiencias que las tenemos, o sea, la conciencia somos nosotros mismos, somos conscientes en este mundo según nuestras percepciones, según nuestros sentidos y en el mundo de los sueños es una realidad distinta donde nuestra conciencia quizá tiene otras habilidades y simplemente pasa como en este mundo, siempre quizá tenemos que aprender a explotarlas, quizá tenemos que aprender a manejar nuestro ser, el ser que somos en el mundo de los sueños, porque en el mundo de los sueños, eso, también somos otro tipo de seres que tiene su propia conciencia y ya digo, incluso algunas veces llega a conectarse de una u otra forma con el ser consciente de este mundo que llamamos real, como el sueño, eso, como el vídeo este que os lo he mencionado, pero hay un vídeo cortito en el que, bueno, ha hecho esa especie de cuento de la mariposa, eso, ayer soñé que era, anoche soñé que era una mariposa y mientras volaba pensé, ¿cuándo sueño? ¿ahora o de qué creo estar despierto? Más o menos es así el tema. Bueno, ya sabéis, las fábulas chinas, el tema está en que ya digo que una de las cosas que me parecen importantes tanto en la vida, que llamamos real, como en el mundo de los sueños, es que quizá tenemos que aprender a soñar, ya digo, tanto en el mundo real tenemos que aprender a soñar, ¿a dónde tenemos que dirigir nuestros sueños? como eso, también tenemos que aprender a soñar y a vivir en el mundo de los sueños. Daros cuenta que eso de caer al vacío es una situación que quizá de que era niño más, pero que se ha repetido mucho, digamos, a lo largo de mi vida. Quizá ahora llevo unos años que no es habitual, pero de vez en cuando me suele suceder. Eso de caer al vacío. Generalmente, a mí siempre me pasaba, ya digo, antes más que ahora, pero siempre en las situaciones que caigo o me dejan caer o me empujan, desde un alto edificio, por una ventana, por un balcón, por una terraza, y caigo al vacío siempre, o sea, boca abajo, viendo siempre el suelo y siempre el resultado es el mismo. Nunca recuerdo haber despertado bruscamente, simplemente siempre aprendo a volar. O sea, ese fue la primera vez que yo recuerdo de eso, de tener un sueño volando. El sueño empezó cayendo y en esa caída aprendí a volar. Y desde entonces, siempre de que sueño que caigo, luego hay un montón de situaciones que me resuenan de eso, de mis sueños, de situaciones que he vivido en los sueños, ya no de estas que tenemos todo el mundo, sino a través de empezar el sueño de una forma, por ejemplo, como os estoy diciendo, salir volando y luego ya eso. Una especie de historia que se basa en eso. Lo principal es que yo podía volar de una u otra forma. Es que recuerdo hasta eso, de salir como corriendo como si fuera un avión y poco a poco ir despegando y ir planeando y entre los cables de eso, de eléctricos, de las calles, de las ciudades, un montón de eso, de experiencias, de cuentos vividos en esos sueños. Ya digo, quizás hay que aprender a soñar en este mundo y vivir en el mundo de los sueños. Quizás el manejo absoluto de nuestro verdadero ser en ambos mundos incluso nos podría dar, es una conexión mucho mayor que nos creemos, el acceso a un mundo mucho mayor que creemos. Otro aspecto que me gustaría tocar de este tema es, por ejemplo, daros cuenta que ese miedo, ya digo, esa especie de hacia dónde me dirijo, hacia dónde caigo, sin eso, es una situación que también podemos relacionar con el tema de la piñal. O sea, la piñal es la fábrica de los sueños. Quizás, de que tenemos una edad que es cuando físicamente la piñal empieza a calcificarse, es cuando también, bueno, empiezan a terminarse los últimos vestigios, quizás de ese niño súper dotado, que todos somos en una u otra medida, de que somos pequeñitos, luego unos de una forma, unos más rápidamente, otros menos, pero todos, de que nacemos todos y todas, todo el mundo, todas las personas, de que nacemos somos, eso, potencialmente un niño súper dotado, ya digo. Luego, poco a poco, pero más o menos en la edad donde empieza a calcificarse físicamente la piñal, quizás también se empieza a calcificar nuestra conciencia y nuestra conexión entre, bueno, el mundo fantástico, el creer de verdad en eso, en la fantasía. Esa conexión nos hace empezar a dejar definitivamente de ser prácticamente a todo el mundo ni un niño súper dotado y en realidad es ahí donde está el tema. O sea, en esa edad la piñal y la conciencia empiezan a calcificarse y es cuando las personas empezamos a enfrentarnos a eso, parece que caemos al vacío porque decíamos, vamos a ver, yo hasta ahora, mi mente, quizás hoy en día, como los críos empiezan antes a ir, que eso, a las colegias, a los colegios, la educación, el seguimiento de unas normas, el tal, el cual, incluso la media de eso, de edad a la que esa calcificación tanto de la conciencia como de la piñal empiezan a fraguarse, ha bajado mucho más. O sea, en muchos aspectos los críos hoy pequeños son mucho más vivos que éramos en algunos aspectos, por ejemplo, hace décadas o hace siglos, en muchos aspectos, por ejemplo, a nivel tecnológico, cogen un móvil, un ordenador y hacen virguerías, un ejemplo que os pongo, pero quizás en otro aspecto, en el aspecto de eso, seguir teniendo sueños, eso, en el mundo de estar despierto, pues empiezan a cortarse las edades en las que empiezan a perder eso, porque empiezan a vivir también otro mundo virtual, quizás, que es el que, bueno, de alguna manera la sociedad les llevamos a tener y de otra, pues daros cuenta que, imaginaros que empiezan a tener un mundo virtual ya desde pequeñitos con el tema de la tecnología, los ordenadores, los móviles, los juegos, ¿verdad? O sea, es una forma en la que, ya digo, de que tienes una edad y empiezan a querer, eso, atar a tus sueños, quizás también tienes ese miedo a ese despertar en el que también, pues, eso. No nos queda nada más que seguir caminando y quizás hasta qué punto nuestra conciencia pueda ser, digamos, eso, pueda estar en nuestro poder, tengamos el poder de nuestra voluntad y de nuestra conciencia, depende de factores, bueno, que quizás están todos dentro de nosotros, al igual que el mundo de los sueños. Estamos dentro de los sueños o los sueños están dentro de nosotros, o somos eso, un sueño. Bueno, muchachos, yo creo que ya hemos hecho un ratillo y como siempre os cuento, pues, que eso, que somos uno, que soy otro tú.